El mecánico dice que el problema de mi carro es el sensor del cigüeñal, ¿qué significa eso? Bueno, definitivamente lo primordial en este caso sería sacarle código de avería. Cuando tenemos un código de avería hay que tomar en cuenta que en muchos vehículos, dependiendo la marca, el sensor de posición de cigüeñal determina, por ejemplo, el tiempo de encendido o en este caso, por decir así, el tiempo de la energía de la bobina de encendido, o sea, la chispa que generalmente le llaman. En algunos casos determina, por ejemplo, el pulso de inyección, en algunos casos determina ambos, pero en algunos vehículos simple y sencillamente sirve para determinar las RPM del motor. Entonces sería importante saber de qué tipo de vehículo estamos hablando y obviamente con el código de avería ver el manual de reparación del vehículo. De esta forma pues sería la opción más adecuada o simple y sencillamente de que el cliente o el televidente en este caso pudiese ver que el escáner realmente está hablando de ese código de avería. Y obviamente el mecánico, si es una persona de confianza, obviamente explicarle, obviamente viendo en el manual de reparación del vehículo, viendo obviamente en el escáner, mostrándoselo al cliente directamente para que él vea que realmente es legítimo lo que se está hablando. Creo que esa es la mejor opción de reparación. Buenas, ¿qué problema puede tener un amortiguador en mal estado? Bueno, el amortiguador en mal estado puede ocasionar varios problemas. El primero que podemos mencionar de repente es algún rechinamiento al girar el timón para ambos lados. La otra puede producir un ruido ya muy conocido generalmente por la mayoría de personas al pasar por carretera irregular o al pasar por túmulos. Pero no solo eso, sino que también va a ocasionar inestabilidad, por ejemplo, en el vehículo va a ocasionar el famoso bamboleo o cabeceo que le llaman la gente al momento de frenado. También va a ocasionar el patinaje de las ruedas si los amortiguadores están malos, si el carro es tracción delantera o tracción trasera, porque el vehículo se va a inclinar hacia el lado opuesto de lo que es la potencia del motor. Entonces, definitivamente en el control de estabilidad vamos a tener problemas, vamos a tener problemas en el sistema de dirección, porque al no estar ejerciendo la fuerza o el trabajo que el amortiguador debe hacer, obviamente, pues las partes de la dirección, suspensión y amortiguación se van a ver averiadas. Y esto va a ocasionar, por ejemplo, de gaste uniforme, de gaste deforme de la llanta, ya sea de la parte interior o de la parte exterior. Y así como mencionábamos, ruidos, vacilaciones, inestabilidad, causando de esta manera inseguridad en la conducción del vehículo hasta poder ocasionar accidentes. Y estos, pues, pueden llevar a otros tipos de problemas más graves.